Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un footprint de huella conductiva como las que se ven en los controles remotos y bueno, básicamente en los controles remotos no lo he visto en otros lugares. Vamos a hacerlo de dos formas, una forma simple que es utilizando solamente KiCat y una forma compleja que es utilizando KiCat, FreeCat e Inkscape utilizar estos tres software nos van a ayudar a hacer formas un poco más complejas que lo que se puede lograr con KiCat empecemos lo primero que vamos a hacer es abrir el editor de footprint y vamos a crear un componente llamado SWRover en mi caso y lo siguiente nos paramos en la capa de User Drawing y vamos a hacer un círculo de 10 milímetros de diámetro para eso voy a escoger una grid de 0.5 para tener un poco más de controlling y ahí está un círculo, esto es sólo para la referencia del tamaño que va a tener el footprint lo siguiente que vamos a hacer es agregar dos pads con el nombre, bueno con la numeración 1 y 2 y vamos a dibujar un patrón que esté dentro de estas dimensiones utilizando la polilínea que es esta herramienta de acá vamos a dibujar un patrón simple de esta forma tenemos el patrón pero si se dan cuenta está blanco esto quiere decir que si yo hago un control E solamente voy a tener dos pads esto ocurre porque este patrón lo dibujé en la capa de Drawing en vez de la capa de cobre para dibujar una capa de cobre le doy doble clip acá puedo colocar 0 para eliminar el contorno de la figura y lo coloco en la capa de cobre superior vamos a presionar control D y duplicamos la figura y luego bueno la ubicamos en una parte que quede como entrelazada con la otra de esta forma y vamos a colocar el segundo patrón de esta forma si se dan cuenta quedó un poco fuera de los límites que habíamos considerado así que lo acomodamos un poco mejor y de esta forma ya tenemos el componente casi listo ahí si se dan cuenta vamos a presionar control perdón alt 3 y nos va a salir el componente así pero esto no tiene ningún sentido o sea esto no va a cumplir la función de pat porque está cubierto entonces lo que tenemos que hacer es dibujar una capa de máscara igual al diámetro de este círculo que incluso podría ser el mismo círculo pero vamos a hacer una nueva capa en la capa de máscara nos paramos y dibujamos un círculo nuevamente del mismo diámetro que dibujamos el de referencia luego presionamos la tecla E y acá le damos a rellenar esta forma colocamos un diámetro de 0 y listo ya con esto tendríamos el pat como bueno de forma conductiva no despejado si no queremos esa forma redonda bueno se puede hacer una forma cuadrada también pero ya con esto se cumpliría el primer objetivo de hacer un pat conductivo de goma el siguiente paso es un poco más complejo pero nos permite hacer formas más complejas en estos pads por ejemplo los que pueden ver acá o estos otros por ejemplo entonces para eso yo no encontré una forma más simple de hacerlo más que utilizando FreeCAD y MISCAPE una vez en FreeCAD creamos un nuevo croquis en el plano XY y lo primero que vamos a hacer es un círculo de el diámetro que necesitamos el footprint en este caso 10 milímetros luego dibujamos internamente el patrón que deseemos considerando que debe quedar separado en dos partes diferentes o sea los dos contactos entonces yo lo voy a hacer así de esta forma pero recuerden que QCAD es un programa de diseño así que puede hacer cualquier diseño con sus cotas y todas las dimensiones exactas que necesitan una vez tengamos el diseño como queremos salimos del modo croquis y exportamos esto como un ssgb sbg bueno, archivos de vectores seleccionamos el sketch que queremos exportar y le damos a exportar voy a guardarlo en este caso en el escritorio y lo voy a guardar como botón por decirlo y voy a escoger ssbg una vez hecho eso ahora abrimos Inkscape porque necesitamos rellenar esta forma que FreeCAD no lo hace desafortunadamente así que abrimos Inkscape y le damos a importar y vamos a importar ese botón si, de esta forma y el botón si se dan cuenta ya está acá exportado acá lo que tenemos que hacer bueno, se puede dejar así pero lo podemos mover para acá y lo voy a pintar de cualquier color no importa y le voy a quitar el borde solo para tener la forma incluso acá le puede colocar un nombre o cualquier otra cosa si, una vez hecho esto lo guardamos otra vez lo guardamos como ssbg también lo voy a guardar en el escritorio y le voy a... bueno, que se llame dibujo no importa se guarda y ahora nos vamos otra vez a KiCAD y acá le damos a importar también importar gráfico y en este caso vamos otra vez al escritorio donde tengo todo y aquí está el botón este botón lo necesitamos en la capa de arriba un factor de escala de 1 y esta línea sale de 0.12 pero luego la podemos cambiar acá tenemos el botón si se dan cuenta está como muy junto para esto le damos a desagrupar y esto se exportó como una... una polilínea como la que estábamos dibujando al inicio si, como esta de acá solo que estos son más complejos igual, presionamos E nuevamente y eliminamos el espesor de la línea de esta forma ya nos queda así podemos utilizar este pad y se lo colocamos acá y este otro pad y se lo colocamos acá por decir algo ¿ya? de esta forma tenemos ya un botón más complejo vamos a verlo si, es más complejo un poquito más detallado entonces voy a borrar este de acá sin embargo si se dan cuenta esto aún lo sigo necesitando que es la máscara la máscara del componente entonces voy a eliminar esta esta y esto en conjunto lo voy a arrastrar hasta el centro de esta forma ya tenemos un botón un poco más complejo pero bueno ya esto depende del nivel de detalle que se le quiera dar bueno chicos eso fue todo esta es la forma de crear un botón complejo un botón de PCB táctil complejo utilizando herramientas de software libre principalmente y bueno si quieren saber más sobre Frica sobre Kika sobre Inkscape pueden hacerlo en los comentarios y yo estaré subiendo videos relacionados bueno eso es todo muchas gracias nos vemos hasta luego fue una especie de una especie de 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 ay dios con una especie de rompecabezas de rompecabezas no de de túnel o no 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 ¡Gracias!